no me suena o sea, what the fuck voy a ir primero por ahí hay que investigar sé que hay que ir para arriba pero yo recuerdo que había una iglesia por esta parte de Ligurnia en la que te hacían una invasión aquí obviamente no hemos venido nunca zona nueva y si hay algún ítem pues va a ser nuevo vale, no hay escaleritas tiene que haberlas mierda vale, es solo falso si, era solo falso ojo esto que hace aumenta enormemente los PC máximo me sirve mucho o sea, que es al siguiente nivel a estos eso es muy bueno pero claro, también está oculto de cojones es esto este monstruo what the fuck oh, lo que para el resto